Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy aquí en una tienda que se llama Salvation Army. Esta tienda vende muchas cosas de segunda y también cosas antiguas, de los 80 y los 70, de verdad, cualquier año. Así como de colección, ya para las personas, digamos, que estamos en eBay, nos sirve demasiado porque la verdad los precios de aquí son muy buenos el día de hoy. Aquí esto hay un descuento. Bueno, todas las semanas estamos muy descuento, que es los días. Las miércoles, los días, sábados, hay descuento el 50% del precio que está en las cosas. La verdad es muy bueno porque de pronto ves cuadros que personas quieran comprar o cosas electrónicas, la verdad, todo está con el 50% de descuento. Esto la verdad es buenísimo. Yo vengo usualmente los miércoles o los sábados, para mí es muy fácil venir, digamos, en esos días, porque esto pues está el descuento y puedo venir aquí con mi hija, digamos, en la otra casa también a veces ellos son subastas, mi hermano aquí está dando sus subastas, yo también, pero en las subastas pues no se pueden llevar ni yo, entonces ya me quedan bien un poco más difícil porque no me puedo llevar a mi hija, pero digamos aquí sí puedo traerla y pues, como que uno busca cosas y todo, ¿no? es una de las tiendas que más visitan las personas que venden en eBay y en eBay, en eBay, sí, en eBay y en Etsy, porque en Amazon no los recomiendo, porque si vendes cosas usadas en Amazon, la verdad, te vas a meter en problemas, en Amazon mejor, todo es brand new, como que todo muy perfecto y sobre todo que los productos sean de muy buena calidad, porque eso es lo otro también. Entonces yo les voy a mostrar por aquí, que estoy con mi hija aquí en el carro, pero, eh, venden muchas cosas de electrónica, la verdad, muy buenas, muy buenas, la verdad yo he comprado muchas cosas en esta tienda y he hecho mucho dinero, eh, no solo aquí, en la subasta también, entonces, que pueden ver, venden muchas cosas de electrónica, eso ya es como que, como que miremos bien, eh, todo es esto, es exacto, con el 50% de descuento el día de hoy, que es miércoles, y los sábados, esos días son los que de verdad vale la pena venir, o puedes venir de pronto el día antes y mirar qué cosas de pronto quieres comprar, la verdad. Lo siento por mi cámara, pero honestamente estoy manejando un carro, y tengo aquí a mi bebé, entonces como que es un poco difícil enfocarla al 100%, pero, esto, hay, esto, aquí hay muchos aparatos, hay personas que les gusta coleccionar todavía mucho los VHS, y muchos los DVDs, entonces, esto pues también se pueden comprar de estos, ¿no? Eh, ¿cuál es más? Bueno, sigamos mirando, vamos a mirar aquí en la parte, también hay muchísimas cosas de video, como les digo, todos los precios que están en los tickets son un 50% descuento, las personas que de pronto viven aquí en Estados Unidos les queda muy fácil, porque Salvation Army yo creo que hay en todos los estados, o no conozco a nadie que me ha dicho que no hay en Salvation Army en su estado, honestamente, siempre veo que los personas dicen que sí que hay uno, y de hecho lo conocí por YouTube porque siempre iba solamente a los Family Center, y esto mire después a una persona, un americano que decía que iba mucho a los Salvation Army, y ahí fue que esto lo busqué, y aquí esto de hecho en Houston es un look de muchos, de hecho hay como centros muy grandes, entonces todo eso me di cuenta que había mucho, mucho dinero ahí por medio con todo lo que hay de, de productos de Salvation Army, esto por aquí también hay estos sofás, muebles, todo esto, todos estos productos que hay aquí son productos que las personas donan, entonces para que sepan, les voy a mostrar, que sepan, que sepan, que sepan, que sepan, bueno aquí sigo, voy a seguir mirando unas cosas, bueno el objetivo más que nada de este video era decirles eso, que esta es una de las tiendas que más se visitan, se llama Salvation Army, Pueden mirarla en internet Igual voy a dejar el link en la descripción Es una tienda que tiene muchísimas cosas Demasiadas, demasiadas para ver Las promociones, como dije El de 50% de descuento Son para los días miércoles y sábados También hay otras como Goodwill y eso Pero la verdad es eso Cuando tengo tiempo La verdad no es que me la pase visitándolas todo el tiempo Porque ya con el trabajo Ya esto toca adquirir mercancía A veces son mucha más Para que no tengas que estar paseándote por cada tiempo Pero la verdad la recomiendo mucho Porque consiguen muy buenas cosas La verdad yo he conseguido muy buenas cosas Son unos precios increíbles Y las he vendido como 5 o 7 veces el precio De que la consigo acá Y como les digo, no hay excusas para no hacer las cosas Digamos a mi en este momento Me tocó venir aquí Mi hermano está en una subasta ahorita Me toca pasar a recogerlo cuando termine Para poder subir todo Pero se puede Las cosas se pueden hacer No nos tenemos que estancar por nada Eso es solamente que nosotros mismos Cada día nos levantemos Y esto tengamos nuestros objetivos claros Y las cosas se pueden hacer Bueno amigos Muchas gracias por mirar este video Que tengan un feliz día Y bueno yo seguiré por aquí mirando Muchos más cosas A ver que sale, que surge Pero bueno y mirando así como Más esto Cositas para Mí, para decorar O para O para recolección Y también algunas cosas para vender Chao 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 está 那ורה Además diputada Bueno y dije There that one Someone I I Thus I I So You I I I I I ¡Gracias!